¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Última llamada! ¡Pasillo despejado! ¡Dulces sueños! ¡Habitaciones de la tripulación despejadas! ¡Modeos! ¡La cubierta delantera está despejada! ¡Luz verde en alfa! ¡Adelante! ¡Listo, señor! ¡Separaos! ¡Dispersión de tres metros! ¡Tengo a dos en la plataforma! ¡Los veo! ¡Fuego a discreción! ¡De acuerdo! ¡Tango abatido! ¡Blanco neutralizado! ¡Tenemos compañía! ¡Martillo 2-4! ¡Tenemos tangos en el segundo piso! ¡Recibido! ¡Aviendo fuego! ¡Bravo 6! ¡Martillo anda escaso de combustible! ¡Nos largamos! ¡Pájaro grande estará en posición para la evacuación en 10! ¡Recibido, Martillo! ¡Walkroof Griffin, cubrid nuestras 6! ¡El resto conmigo! ¡De acuerdo! ¡Me gusta tener esto para los encuentros cercanos! ¡Qué razón tienes, compañero! ¡A mi señal! ¡Adelante! ¡Vigilad las esquinas! ¡Derecha despejada! ¡Izquierda despejada! ¡Vigilad esas esquinas! ¡Pasillo despejado! ¡Moveos! ¡Derecha despejada! ¡Escaleras despejadas! ¡Movimiento a la derecha! ¡Tango abatido! ¡Pasillo despejado! ¡Izquierda despejada! ¡Vigilad las esquinas! ¡Moveos! ¡Esperad a mi señal! ¡Esperando! ¡Granada pegadora afuera! ¡Ya! ¡Pasaré la despejada! ¡Te tengo cubierto! ¡Sigue adelante! ¡Escuadrón! ¡Babeos! ¡Hay que permanecer juntos! ¡Ya! ¡Haz el lado derecho! ¡Estoy en ello! ¡Adelante! ¡Listo, señor! ¡Ya! ¡Izquierda despejada! ¡Derecha despejada! ¡Muévete! ¡Movimiento a la derecha! ¡Moveos! ¡Adelante! ¡Esperad a mi señal! ¡Dos listos! ¡Tango abatido! ¡Tango abatido! ¡Informer! ¿Todo despejado? ¡De acuerdo! Señor, tengo fuertes lecturas Puede que quieras echarle un vistazo a esto Está en árabe Pase Aquí Bravo 6 Lo hemos encontrado Estamos listos para asegurar el paquete para el transporte No hay tiempo Bravo 6 Se le acercan dos fantasmas a toda velocidad Coja lo que puede y salga de ahí Echando leches Son rápidos Probablemente sean mí Mejor nos vamos Soap Coge el manifiesto en el contenedor ¡Venga! De acuerdo, todos arriba A toda velocidad ¡Waltlove, Griff! ¿Cuál es vuestro estado? Ya estamos en el helicóptero, señor Se acerca aeronave enemiga ¡Mierda! Bravo 6, conteste Bravo 6, ¿cuál es vuestro estado? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Entonces lo ha pasado! ¡Cuántos segundos tenemos que irnos ya! Bravo 6, conteste ¡Mierda! 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 ¡Toma en la cabeza! ¡Vamos, vamos! ¡Seguí corriendo! ¡Ya lo siento! ¡Vamos! ¡Cuidado con la escuadrilla! ¡Abrazo mío! ¡La mochita! ¡¿Dónde demonios estás?! ¡Esperad! ¡Así hemos llegado! ¡¿Dónde está el helicóptero?! ¡Espera! ¡Nos estamos quedando sin tiempo! ¡Venga, vamos! ¡Seguí corriendo! ¡Cuidado demonios estás! ¡Saltad! ¡Pillé! ¡Todos a bordo! ¡Vámonos! ¡Recibidos! ¡Nos vamos de aquí! ¡Base aquí Pajaro Grande! ¡Paquete asegurado! ¡Volviendo a la base! ¡Corto! ¡Volviendo a la base! ¡Volviendo a la base! ¡Apú! ¡Volviendo a la base! ¡Volviendo a la base!